Freezer ha sido hasta ahora el villano que ha tenido un gran desarrollo tras lo ocurrido dentro de Namekusei, más recientemente en Dragon Ball Super, y pieza fundamental en la trama, pues lo volveremos a ver en la película de Broly, haciendo de las suyas así como anteriormente ocurrió. Quién sabe, quizás esta es la última vez que ocurra, pero no lo sabremos hasta que ustedes vean esta siguiente película. O bueno, los incontables spoilers que han llegado estas últimas semanas. Pero, ¿qué tal si en esta ocasión vemos esos 7 errores más graves que ha cometido Freezer a lo largo de su carrera como el villano icónico de Dragon Ball? 7 Jugar con todos en lugar de matarlos. Este es un problema constante en personajes que tienen cierto nivel de poder, ya que por supuesto se sienten totalmente superiores al resto. Y en Namek Freezer es el que más se ha visto con esto. Se pudo ver contra Enel la superioridad exagerada que este representaba, y cómo se dejaba atacar. ¡Basta! 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 Y alguien que era mucho más fuerte que Krillin de esos momentos. O sea, menciona a Krillin porque nunca le hizo nada a Krillin. Y en su primera forma era capaz de arrancarle la mano a Nail. Y recibir los golpes más fuertes sin siquiera moverse. Cuando peleó contra Vegeta no era necesario transformarse, o ya transformado podría haberlos matado bastante rápido. Pero no, se puso a jugar. Después de que llegó Picoro y consiguió ponerse un poco sobre él, este se transformó y decidió torturarlo. En esa forma era más que suficiente para poder enfrentarse y derrotar a todo. Pero prefirió pasar a su forma final y continuar jugando con Vegeta, con Picoro y con todos. Se mostró con una gran superioridad, pero nunca le hizo nada, únicamente asesinó a Dende. Esto porque era quien estaba curándolos durante toda la batalla. De otra forma no lo hubiese hecho tampoco. Y Picoro lo menciona también, que únicamente no están muertos, porque Freezer puede destrozar el planeta cuando éste lo desee. De hecho esto se ve también en el padre de Freezer. Parece que los demonios del frío tienen esa costumbre de confiarse y intentar hacer sufrir a los demás. A lo que me refiero es que mientras no tengas esta espada no serás capaz de ganarme. Ya que también Goku pudo haberlo derrotado bastante fácil, pero no. Decidió largar demasiado las cosas y todo se tornó en lo que al final ocurrió. ¿Qué nos lleva al...? Matar a Krillin Freezer asesinó a muchos personajes secundarios, y a uno que otro que tendría un poco de papel más protagónico. Bardock estuvo ahí. Freezer parecía haber liquidado a Picoro, pero el final no ocurrió, pero sí que eliminó a Vegeta. Y no pasó mucho para que Krillin corriera con esta misma suerte. ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! Lo cual fue el error más grande de Freezer, puesto que es lo que desencadenó la transformación de Goku. Podríamos aquí agregar el momento en que se lo recordó a Goku. Entonces te haré pedazos, como lo hice con ese terrícola. ¿Acaso te refieres a Krillin? Y lo puso más furioso todavía. Número 5 Revivir y decidir vengarse al instante. Acabas de regresar a la vida, claramente ya te quedaste bastante atrás en cuanto a poder. Y aún así te vas a enfrentar a aquellos que te asesinaron, y que no humillaste en un inicio, pero actualmente no es igual. Podría ser el mayor error cometido dentro de la familia del frío, igualmente no resucitar a su padre, para que pudiese ser un apoyo en la venganza. Freezer fue vencido al final por estos descuidos. Podríamos aplicar aquí lo mismo de regresar a la tierra, cuando recién había sido reconstruido. Aunque bueno, ahí iba apoyado, no había pasado tanto, y acompañado con su padre, tal vez pudo haber derrotado a Goku. No entrenar bien a pesar de tener su nueva forma. El entrenamiento es la clave de cualquier disciplina, pues los mejores deportistas no comienzan haciendo trucos, movimientos y rutinas más complejas. Nada de esto es en un inicio, tienen que practicar bastante. Hay personas que nacen con un gran potencial, y aprenden bastante rápido, sin embargo Freezer a pesar de ser así, y ser un prodigio, tuvo que entrenar, y al alcanzar su nueva forma, decidió ir de inmediato. Excelente. Ha terminado el entrenamiento agonizante, el cual me ayudará a torturar al odioso de Goku. Te felicito. En ningún momento practicó utilizarla, simplemente aumentó su poder y fue para allá. No se dio cuenta de las consecuencias que tenía dicha transformación o forma aumentada. Y por eso terminó como terminó. De nuevo regresando a ese campo de flores. Número 3 Comportarse de forma arrogante en frente de Bills. Este es un error que si bien no le trajo consecuencias graves, sí que estamos conscientes de que sí que se las iba a traer. Pues en cuanto Bills despertó, mencionó que Freezer era una molestia, y este iba a destruirlo. Ahora el punto es que voy a hacer con ese Freezer. Sí, se cree superior a mí. La próxima vez que lo vea, lo voy a destruir yo mismo. Pero se adelantaron a él y le quitaron el trabajo. Era bien sabido y Toriyama lo mencionó, que Freezer y Bills se llevaban bastante bien, pues ambos se la pasaban destruyendo cosas. Y por esto tenían una relación de amistad entre comillas. Pero dado que Freezer se tomaba demasiado a pecho y a veces se ponía muy arrogante frente al mismo Bills, este pensaba que era una molestia y al final quería matarlo. Aunque bueno, al final, como ya mencionamos, le ganaron el trabajo. Número 2 No matar a Goku cuando iba en la nave hacia la tierra. Freezer decide que es mejor idea ir a enfrentar a Goku en la tierra. Aunque este tiene una total ventaja, va en su nave y ya tiene localizado a Goku. Y es un error exageradamente grande de mencionar. Se recuperó de su cuerpo, regresó y todo. Quería su venganza junto con incluso su padre. Pero en lugar de destrozar la nave estando en el espacio, esperaba que Goku estuviese por llegar y destruir la nave de Goku para tener la total ventaja. Y casi asegurar su victoria, por el hecho de que destruiría la nave y seguramente las esferas del dragón. Por lo que únicamente quedaría a Goku, quien se podría teletransportar con Kaiosama, sí. Es un planeta muy pequeño. Si quieres, podemos destruirlo con un solo golpe. No, papá. Así nunca podría sentirme satisfecho. Sabes, quiero darle su merecido a ese imbécil. Pero hubiese destrozado todo. Y la venganza de Freezer hubiera estado prácticamente completa. Pero no decidió esto. Decidió regresar a la tierra. Y fue cortado a la mitad. No destruir la tierra como lo hizo con el planeta Vegeta. Esas fueron dos oportunidades de oro. La primera vez cuando regresó recientemente de la destrucción de Namek. Y la segunda también pudo haberla hecho cuando este regresó para su venganza y la resurrección de Freezer. Literalmente, pudo haber destruido todo en órbita. Ni Goku ni Vegeta se encontraban en la tierra, así que no había nadie que pudiese detener ese ataque. Hubiera prácticamente ganado, pero no. De nuevo con la cabeza caliente, únicamente quería su venganza. Que de hecho fue solo un desperdicio de soldados al final de cuentas. Número 1 Spoiler! Spoiler, spoiler, spoiler! Mucho más spoiler! Asesinar al padre de Broly. Esto lo hace con el objetivo de poder hacer que este se transforme en Super Saiyan. Y lo consigue, pero le costó todo puesto que Broly no solo atacó a Okuya Vegeta, sino que estuvo a punto de matarlo a él. Pero sí que le puso una buena golpiza. Así que bueno, estos serían los 7 errores más grandes que ha cometido Freezer a lo largo de su historia. Con un personaje dentro de Dragon Ball. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays. Canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.